¿Cómo están mis amigos? Ahora les presento el codificador con memoria pero el dato de memoria entra al decodificador por tanto se visualiza en el display el número que se ha oprimido, que se ha activado pero antes de continuar la explicación no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar y si pueden dar las gracias con unas moneditas estarían bien ahí en el botón de gracias ustedes se pichan y me pueden colaborar así sea con un centavito bien, ¿qué cambio tiene este con el otro circuito? que la señal del codificador que es propiamente estos pulsadores con los diodos entra al free flop tipo D los cuatro datos entran a estos cuatro free flops y esa información se va a mantener en la salida de los free flops y es la que estoy con la que estoy alimentando directamente el decodificador por eso ahora el número se mantiene no se borra podemos observar, miren aquí tengo el uno el cuatro, el cuatro, el cuatro, el tres, el dos, el uno aquí me pasó algo espere voy a dar una pausa al video porque tengo que arreglar algo si miren la salida, la entrada, el bit 3 que es entrada 4 la puso fue en salida invertida o sea esto está mal hay que borrarlo y esa señal debemos llevarla es vamos a tirarla por aquí ay se me descuadro todo esto pero este esto se soluciona fácil con un es ya entrada 4 entonces la vamos a tomar de aquí esta es la entrada 4 si esta misma de acá vamos a llevarla por aquí digamos que la llevemos por aquí hasta esta entrada de aquí ahora si ahora si va a funcionar correctamente miremos la simulación este que es el 9 si y este es el 8 si ahora si están todos los datos correctos 7 el 6 el 5 el 4 el 3 el 2 el 1 y el 0 nos quedó por acá fíjense que se mantiene la información así yo suelte el pulsador se queda porque del codificador y son estos pulsadores con estos dioses propiamente el codificador la señal entra al flip-flop tipo D a los 4 flip-flops tipo D que me van a retener la información la visualizo aquí en estos LEDs y la llevo al decodificador que se lo permite visualizar en el display de 7 segmentos muy bien ahí les dejo este otro pequeño ejercicio nuevamente no se les olvide suscribirse dale like activa la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con una monita sería genial ahí en el botón de gracias que aparece ahí con eso ustedes me pueden apoyar con mi canal estaré pendiente de quién es quién es el primero porque hasta el momento no he recibido nada nadie ha dicho gracias no importa pero algún día alguien dirá gracias y entonces me pondré muy feliz hasta luego